hola a todos sean bienvenidos espero y se encuentren bien demos gracias a dios por un nuevo día hoy es martes voy a preparar una sopita de verduras con carne molida esta es carne mista de res y cerdo pueden utilizar la que gusten incluso pollo y aquí les muestro muy rapidito los ingredientes tengo cebolla tomate un chile verde este es opcional como siempre les digo una varita de apio una zanahoria dos papas pequeñitas un diente de ajo este es elote congelado chícharo congelado también los ingredientes pues lo que más les guste pueden omitir alguno en caso que este no les guste tengo un cubito sazonador este de costilla jugosa y aquí tengo sal de grano para terminar de rectificar sazón pimienta y el agua ya la tengo calentando en la estufa va a ser muy rápido y comenzamos puse un poquito de mantequilla cebolla y el chile verde aquí voy a dejar de 1 a 2 minutos para que cambie de color la cebolla que suelte su sabor y su aroma se me estaba pasando el diente de ajo también hay que dejarlo aquí un momentito ya la cebolla cambio de color ya está un poco suavecita agregué la carne voy a poner el sazonador si ustedes no usan sazonadores es el momento de agregar la sal la carne ya tiene como 5 minutos voy a poner la rama de apio y el tomate voy a dejar unos 2 minutos el tomate aquí tengo la zanahoria y la papa y aquí el agua caliente puse ajo granulado y pimienta recién molida y es el momento de agregar el agua aquí pues cada quien lo va a dejar de caldo de jugo al gusto voy a poner el elote porque este sí es más durito necesita cocerse un ratito y puse otro poquito de agua a calentar porque falta agregar más vegetales aquí lo voy a dejar unos 5 minutos para que la carne se siga cocinando pasaron 4 minutos voy a poner esta poquita de agua que puse a calentar la zanahoria y la papa también los chícharos le voy a subir al fuego para que rompa el herbol también voy a ver cómo va de sazón de sal le falta un poquito de sal tenía la sal ya en la barra siempre decimos falta un poquito verdad y ahí lo estamos echando bueno pues aquí voy a esperar que rompa el hervor ya pasaron 5 minutos desde que agregué la papa la zanahoria y los chícharos ya retire el diente de ajo y la ramita de apio ahora voy a poner el apio porque ya les he comentado que aquí nos gusta que quede tronador que no quede muy cocido y lo voy a dejar unos 3 minutos pasaron 3 minutos voy a checar si ya están los vegetales posiblemente ya estén la zanahoria está un poco crujiente y la papa pues es más suave así que posiblemente ya esté lista la papa ya está listo voy a poner cilantro fresco siempre me gusta agregarlo al final y también voy a poner orégano aquí pues ustedes ya ponen lo que les guste si comino también orégano perejil ya pues es al gusto ya quedó lista esta sopita caldito en menos de media hora tomó como 26 27 minutos desde que agregué la cebolla y el chile que fue cuando empecé a preparar esta receta y pues bueno ya listo para servir ya servida la comida gracias a dios por los alimentos muy rico que quedó bueno me voy a despedir porque pues vamos a comer voy a acompañar a mi esposo quiero darle las gracias por acompañarme a un vídeo más también por regalarme un bonito comentario nos estaremos viendo hasta pronto con el favor de dios y les mando muchas bendiciones y ya saben mi güerita haciendo ruido y ya sabrán